Si vamos a hablar algo que no explique, mejor cerramos la boca. Si vamos a decir algo que va a contaminar a alguien, mejor... Porque queremos ser de bendición. Dios nos ha puesto en este mundo, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan esta noche, para que seamos luz, y dice la palabra que no se prende una lámpara y se pone en el ojo de la luz, sino se pone sobre el candelero, ¿para qué? Para que esa luz alumbre a todo el que está al heredor. Y qué lamentable que hay muchos esposos y muchas esposas, y muchos familiares, personas, entre comillas, creyentes, que yo lo debo decir, yo no me convierto porque mi esposa no me da testimonio. Que yo no me convierto porque mi esposo no me da testimonio. Gente en el estado con los hijos, con los abuelos, con las abuelas, con toda esta clase de familia, y Dios nos ha llamado a estar en paz. ¿No me oyeron? Dice la palabra que lo que está de tu parte es estar en paz con todo. Si el otro no te quiere hablar, le llamo, tú tratas de estar en paz. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para llegar al reino de los cielos. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí en esta noche quiere ir al infierno. Porque hay un infierno y hay un cielo. Y yo no voy a preguntar para dónde usted quiere ir, porque yo no me imagino. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir al infierno. Vamos a ir a la calle de ahí. Todos queremos ir a la morada eterna con Cristo Jesús.